El Maestro Agamero El Maestro Fernando Fernández de Indiola 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 El doctor Escalona, total y 56 de la ciudad de Bogotá, en representación de la familia Escalona. En representación de la editorial carrera séptima, está el doctor Carlos Alberto Jami. Prologoísta y presentador del libro, en esta noche, jurista, catedrático, universitario e historiador, Ciro Quirós Otero. En cierto caso, a propósito del doctor Ciro, o de Ciro, el rey de la... Señoras y señores, muy buenas noches. A partir de este momento, damos inicio al programa con el que la Universidad Santo Tomás y editorial carrera séptima, presentan el libro Rafael Escalona, Adiós, Almito, de la autoría del periodista Carlos Alberto Arreo Otero. Ya les dije que la presentación está a cargo del jurista, catedrático, universitario e historiador, Ciro Quirós Otero. ¡Gracias! 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 Escalona era el séptimo de los hermanos! Quien aprendió a hacer crónicas con apertura del periódico que dejaba su madre que el coronel Manuel Clemente Escalona va a hacer. Y sintió que podía hacer lo mismo que hacían los piletados y descansos trompecinos de su región. Nace en batillar con el crecimiento de la educación. Me hablo de auténticos poetas y trovadores un 26 de mayo de 1900, en un hogar formado por el coronel Senaquerón. Título que le fue abogado por el general Ulrich Ligue durante la guerra de los mil días en la que fue con la gente. Y doña Margarita Martínez Heredón, conocida en las entrañas familiares con valor, de cuya unión además nacieron, Justo Martínez, Abigail María, Blanca Ligue, Margarita María, Clemente Sebastián, Jorge y Sáenz. El doctor Carlos Alberto Clarín. Motivación que tuvieron para publicar esta obra. Escalona. Escalona. Adiós, Adiós, Adiós. Les vamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos. Bienvenido. Con certeza, digo que todos los aquí presentes, unos más, otros menos, en cualquier momento de nuestras vidas, hemos soñado, amado y vivido tomando como nuestros los versos de Rafael Escalona. Cuando pensaba en este escrito, hablé con el abogado Ferdi Escalona y comparto con él el calificativo que debe darse a la vida y obra de Rafael Escalona. Es incongresolable. De mis años de juventud, por los años 60, recuerdo aquella letra que dice, Oye, monita, que vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abierre el liceo. Como es estudiante, se hace a Escalona, pero de tu cuerpo te deja un paseo y habla de aquel inmenso amor. Y es que Escalona, siendo un joven, escribió un testamento, que muchos de mi generación lo recibimos y cada día que pasa se torna más importante para nosotros. El abogado Ferdi Escalona Escalona El abogado Ferdi Escalona ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!